DJ Factor in the house, Motherfucker que se la tiran por arriba, porque se la tiran por abajo, porque se la tiran por el medio, porque se la tiran por la que, porque la voz que anda mal y sobrina, la mami y la tía, la prima, la nana, sobrina, la amiga, madrina, por madre también, la vecina el parrumbe encendía y cuando le apaya le mete se siente la alegría Se siente la alegría Vision la alegría En leche Métela, métela, métela Para, métela, métela Métela, métela Métela la para Métela, métela, métela Ven mal, no pueden En tus modelos Métela, métela Métela, métela Métela, métela Vaya, vicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!